No saben lo que les espera Vamos a tocar un rock'n'roll Un rock'n'roll Pega, pega Los que chupan goles Pegos, pegos Un, dos, tres, cuatro Pega, 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 pega Pega, pega, pega Es la única solución Pega, pega, pega Pega, 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 pega La que te da la radiación No soy una alucinación Que hace ver cosas que no son Aspirala con tranquilidad Con modidad y buena respiración Pega, 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 pega Pega, 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 pega La única solución Pega, 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 pega Pega, pega, pega Es la que te da la radiación Loco que ahora hasta el manico me oirás Los pulmones contaminarás Pero como te fascina Nada te importará Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega La que te da la radiación Mirabilidad y comodidad Pega, 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 pega La única solución Pega, 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 pega Pega, 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 pega La que te da la radiación Lo que te da la radiación Loco que ahora hasta el manico me oirás Los pulmones contaminarás Pero como te fascina Pero como te fascina nada Pega, 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 pega La única solución Pega, 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 pega La Oro Pena Pira, amp conditioned Pega, 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 pega La única solución Pega, 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 pega la que te da la radiación Loco que ahora hasta el manico me oirás Los colmones contaminarán Pero como te fascina nada te importará ¡Pega, hijueputa! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Es la única solución! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡La que te da la radiación! ¡Mírala con tranquilidad! ¡Loco que verás! ¡Pégate y verás que te salen unos mocos así!